¿Qué tal chicos? Soy Gerir, bienvenidos al próximo roguelike que os va a absorber la vida Estamos en Axolot, ¿vale? Un roguelike bullet hell bastante coqueto en el que somos un ajolote ¿Ajolote se le llama? Bueno, un bichillo acuático que es súper mono, por cierto me he rapado el pelo Estoy calvete Estoy bastante calvete, ¿qué os parece tío? Ah tío, estoy guapo, ¿no? No, no tengo ni idea Tenía ya el pelo un poco en la mierda Así que, pues eso, un juego de un estudio español, y me parece que es un de Barcelona Que se ha financiado en Kickstarter en un día, o sea, ha salido el Kickstarter ayer, día 1 de junio O sea, la campaña de mecenasgo para poder financiar el juego y demás, y se financió en un día Creo que necesitaban 16.000 euros, me parece, y van por 30.000 ya O sea, una locura, a la peña le encantan los roguelikes, a la gente le flipan los roguelikes Así que me alegro mucho por ellos Si queréis ver el proyecto de Kickstarter y apoyarlo, lo tendréis en la descripción, ¿vale? Y si queréis también jugar la demo, también la tendréis en la descripción Todo en la descripción, ¿vale? La demo del juego, el Kickstarter, mi canal de Twitch, ¿vale? Todos los putos días en stream, y también dejar de un like, esas cosas, ¿eh? Vamos a probarlo, para que lo veáis En fin, la demo está muy... la demo muy cortita, ¿vale? Está muy condensada, y no hay mucho contenido en ella Pero bueno, al menos podemos ver un poco el juego Estos son los diferentes ajolotes Y yo estoy jugando con un teclo y ratón Yo los Bullet Hell, Roguelike, los juego todos con teclo y ratón Puedes cambiar de skin Eh, ¿qué es esto? Ah, mira, aquí podemos ver los scores de diferentes personas Eh... Pasados el juego, ¿vale? Yo ya me lo pasé, ¿vale? Y se... lo jugué en un momento Y la verdad que es muy cortita 53.000 puntos hice, yo estoy en el puesto número 13 Vámonos ¿Cuánto hay que hacer? 81K Para superar al primero Vale, son las diferentes armas Puedes elegir con qué arma inicias Esto es la tienda Aquí me imagino que podrás comprar Loren Ibsun, ¿sabes? No he cambiado ni la fuente de esta Gente, por favor Aquí podrás comprar diferentes armas Supongo que para desbloquearlas a lo largo del juego Para poder encontrarlas en el juego El estilo Enter the Gungeon Y aquí puedes comprar, pues, munición No sé, cositas No disponible en la demo Y aquí puedes cocinar Con materiales que te sueltan los enemigos Porque los diferentes enemigos en las diferentes zonas Te van soltando esto, ¿vale? En la primera zona te sueltan chuletas Y en las siguientes supongo que te soltarán arena Estos supongo que son ramitas y tal Puedes craftear mejoras para el personaje Más vida máxima Más munición Menor tiempo de recarga Etcétera, etcétera Para progresar, ¿vale? Vamos a darle Es sencillo Te mueves Ruedas Disparas No hay mucho más Hay diferentes tipos de salas en la demo Y como veis Los enemigos, pues Son bastante cute El pato pone bombas Así que cuidado, ¿eh? Las armas tienen rarezas Hay objetos que mejoran a tu personaje Evidentemente Ole, vamos Mira, sala de armas Sala de rayo Boomerang, ¿sabes? Bueno, voy a cogerlo para que lo veáis Sala de arma La sala del rayo creo que es un ítem Igual tiene que haber entrado ahí Buenas, queridos AK-47 ¡Vamos! Eh... ¿He dicho que las armas tienen rareza? Sí, ¿no? Vamos Las armas tienen rareza ¿Qué significa esto? Pues que hay armas blancas Como estáis viendo Y luego hay armas azules Mira, tengo una verde Vamos para acá Hay bosses también Al final hay un boss Joder, esta arma atraviesa, ¿tú? Qué guapo Vale, esta arma es muy OP, ¿eh? Puedo coger esta también Quitándome la otra Y tiene mucho rango también Vámonos Mira, cafecito azul Esto creo que es... Sí Beggy Not a tasty But it gives HP ¿Me ha dado una vida máxima? Por eso, hay modificadores Evidentemente Como en el Isaac Como objetos Estoy grabando ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Me encanta Eh... El efecto En esta clase de juegos De cuando tiembla la pantalla Al disparar Me encanta Es una bobada La verdad que es una tontería Pero a mí particularmente Casi me dan ahí Me mola, ¿eh? Quiero mantener el combo Vámonos Bien Las chuletitas Mira, ahí me puedo curar Ahí está ahora una sala de curación, ¿no? Vale La chuleta Joder, que rápido he desaparecido, coño Me cura entera, ¿no? En la demo por ahora Solo hay tres tipos de habitaciones Sala de arma Salas de arma Salas de curación Y salas de... El rayito Que supongo que es un objeto Eh... Necesito munición, ¿eh? Antes ¡Olé! Antes lo digo No sé qué pasa si me quedo sin munición O sea, si me quedo sin armas ¿Con qué ataco? Sala de arma Y esto es... Una de curación Vean Mismamente, ¿vale? Y luego está el bofinal Está guada por el bofinal, ¿eh? Lo único que en mi rueda anterior Me dieron un arma legendaria Y me hice al boss Pues bastante... Hay que quitarme... Espérate Vale La escopeta, fuera En la rueda anterior Me dieron un arma legendaria Y me maté al boss En cinco segundos ¿Qué es esto? ¿Qué sala es esta? Ah, vale Esto es como una especie de... De... En el que hay un objetito En el medio Te lo regalan gratis, ¿vale? Pengu Huevo desbloqueado Y los objetos se van poniendo aquí abajo Pero... No era un objeto Era un desbloqueo Hay un unicornio Bueno, en fin No sé qué es esa sala Aparte de eso, ¿no? De desbloquear No sé qué es el pengu Parece una especie de... Compañero Quizá un skin Mira, una ballesta azul, tú Vamos a cogerla A cambio del rifle Toma What? Joder, el área del mapache, ¿no? Vale Madre mía El área del mapache, tío Un poquito... Mira, sala de boss ¿Qué me ha dado? Uh ¿Qué es esta arma? Vale Se viene Pond pincer Don't pinch No sé qué Vale No puedo pegarle Me está girando Te prometo que en la ruta anterior Me dieron una... Minigun Que era legendaria, tío Armas Qué guapo Ah, coño Que hay fuego Que se cae el fuego en el suelo Qué guapo Con el cuchillo Y me va a atacar con el cuchillo ¿Verdad? Sí Qué guapo El ataque No sé Al final me muero, tú Ya no te mareas Ya no te mareas Qué cabrón Eh, colega Eh, colega Me muero Chicos Vamos Vamos 55.000 puntos ¿Cómo consigues ¿Cómo consigues 81K? ¿Cómo consigues 81K? Supongo que yendo rápido Y no recibiendo ningún golpe, ¿no? Supongo Supongo, ¿no? Ah, mira Es una skin Es una skin Lo que más desbloquea es como un pingüinito Qué bonito, coño Tío, pues me gustaría hacerme Joder, me gustaría mucho hacerme la Los 81K ¿Cómo te haces 81K? Mira, aquí ni siquiera estoy en el top 81K ¿Cómo se hace eso? Bueno, en fin Este juego tiene muy buena pinta Creo que va a ser uno de esos roguelites Que nos va a tener horas y horas delante de la pantalla ¿Vale? Desbloqueando todo Armas Pues toda la mejora de los personajes Los diferentes objetos No sé qué hacía el objeto que cogí El de la vida Supongo que me dio una vida máxima Y poco más Pero eso, que tiene muy buena pinta ¿Vale? Desgraciadamente aún le queda tiempo De desarrollo Porque apenas ha salido el Kickstarter ahora O sea, que todavía queda por delante Me imagino que hasta un año Hasta que salga el juego mínimo en Early Access Y lo veamos, ¿vale? Pero bueno, está guapo Tenéis toda la información en la descripción Echadle un ojito Joder, qué video más corto 11 minutos Pero bueno Es lo que hay Espero que lo hayáis disfrutado Que lo hayáis... Pues eso, disfrutado Sin más Tenéis todo abajo Dad un like Y poco más Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.